Yo, 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 yo Yo, 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 yo Tumba Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Adiós, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Adiós, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real No parece natural, me cal Así que tenés a bailar Que te pongas freno cuando te pongas sudado Amalo yo pa' sentir tu flow Enseñarte niña pa' la mala tensión Te mantienes tensión sin bajar la presión Si su nombre tiene color, hay que echar el corazón Estoy vampiro bien demente En lo oscuro y sin la gente Ven despacito y educamente Amarradito bien demente Tu fiesta, tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Está picadita, ay, ta, ay, ta Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta No, 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 no Gracias.